Gracias por ver el video. Aquí Iván trae más información con respecto a los públicos a tratar, ya lo tienen que seguir en su carpeta de policía de prensa. Vamos a ver las cuestiones de los ganadores del concurso de fotografía para este año. Aparte tenemos algunos adelantos en cuanto a información de algunos cambios que se van a realizar para el concurso de fotografía. Aquí Iván tiene más información al respecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y como comenté Iván, este día es muy importante para el simposio porque vamos a conocer un nuevo concurso de fotografía del simposio y a los ganadores que durante dos meses, bueno, dos meses y medio, estuvieron subiendo sus imágenes y la gente estuvo también votando. Hubo dos facetas, que fue la de voto público y también la otra faceta que les deseamos presentar hoy, que es el premio especial del jurado. Entonces, hoy estos son los ganadores, por primera vez los damos, los jurados fueron Gerardo Montielpín, Kenny Anares y Ulises Castellano, pues en verdad son tres fotógrafos muy reconocidos a nivel nacional. Sabemos que el trabajo que hicieron fue una muy buena selección, habrá personas que les puedan sorprender, habrá personas que no, pero nosotros confiamos perfectamente en el juicio de ellos, creemos que nosotros como comité estamos unidos de los resultados, aquí el tema era libre y lo que tenía, ahorita que me preguntaban que técnica o que se fijaba un jurado, pues básicamente nosotros pusimos el tema libre y lo que ellos seleccionaron fue una, porque aparte de que sea un tema libre, era una serie, hoy en día hay muchas formas de hacer imágenes, pero yo creo que ahora el sociólogo tiene que trabajar más porque hay más competencias tanto en cámaras, que los iPod, que las iPads, que las cámaras digitales, que las análogas, las homográficas, hay un fin de equipos, entonces ahora cualquiera puede tomar una foto bonita, buena, pero si tiene un concepto, pues ya es como más complicado, entonces aquí muchos hicieron una serie de 10, de 12, de 6, de 9, y lo que se fijaron pues fue eso, que tuvieran como un buen discurso, una buena dinámica, un buen principio, un buen fin, y entonces las ganadoras fueron, la ganadora es Paola Limpé Hernández, justamente de Monterrey, que era un astroestado invitado por José Monterrey, esas son las imágenes, dentro de las imágenes está también una pequeña descripción de lo que es el proyecto, y tuvimos también cinco menciones sonoríficas, ustedes las pueden ver perfectamente en la página, si quieren detenidamente verlas, y también tenemos a una mención de Matt Mousson, que es de Inglaterra, pero que tiene mucho tiempo viviendo aquí en Mazatlán, y está viendo un Mazatlán que desafortunadamente los mazatletos no vemos, y nos ha demostrado que es un Mazatlán muy diferente, y las imágenes de este proyecto son del Barcelona de Mazatlán, a lo mejor ya hemos visto muchos proyectos sobre eso, pero la verdad que Matt hizo una muy buena labor, se han subido a los camiones de todo Mazatlán, y ha hecho imágenes sobre los camiones, sobre el mercado, sobre cosas bonitas como la playa, y yo creo que aquí a pesar de ser un tema como muy fuerte, o que se trata de basura, pues yo creo que significa a las personas que aquí trabajan, también está interesante ver un video que sacó sobre este proyecto, y también la descripción, que más que una crítica a Mazatlán, pues yo considero que es como un reconocimiento a esta gente que todos los días está trabajando con olores, el calor y todo esto, entonces bueno, los curados decidieron que esta tenía que tener una mención honorífica, las menciones honoríficas se dan, porque bueno, no tenemos un primer lugar, entonces estas seis series, fueron consideradas, yo creo que para los curados, cualquiera de estas series pudo haber ganado, pero pues desafortunadamente tenemos un ganador, estamos pensando que a lo mejor el próximo año, pues ya tener un primer, segundo y tercer lugar, que fue lo que los curados nos dijeron, que diéramos más lugares, que los proyectos son muy buenos, y que necesitábamos tener como más premios. Entonces bueno, la segunda mención fue de Jessica Sánchez, Ángel, de México DS, que también sus proyectos muy interesantes, que también debajo de cada proyecto, hay una descripción de lo que es, para que podamos entenderlo mejor, no se los voy a leer exactamente ahorita, pero pueden hacerlo vía internet, y pues también es un DF, de verdad que me hace un poco interesante lo que hizo, un planero, tenemos como una idea, o un concepto del DF frío, y aquí no se ve como es el tipo, perdón, estoy dando muy rápido, pero, empieza, vamos a ver el video, tuvimos este año, ahora aproximadamente 400 proyectos participando, fueron 19 países, por primera vez tuvimos así, extremos en países, eso nos alienta mucho, porque, pues bueno, Mazatlán, por fin, en algunos países a lo mejor no era conocido, y afortunadamente por un proyecto como ese, o con un concurso como estos, pues se dio a conocer, y aparte, pues también nosotros conocimos, y nuestros fotógrafos, están como en esa dinámica de, pues que está pasando en otros países, y que está pasando en nuestro país, y pues cada uno con sus imágenes, pues pudo haber una, como una convivencia interesante, ¿verdad? Bueno, esto es lo que es, la otra versión glorífica, de EF, y también estuvo, otro sinaloense, Enrique Racine, este rato, que es de Culiacán, y un mazateco, Christian Davis, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y que también nos da mucho gusto, que Christian, y bueno, vive una persona de Culiacán, como, así que es increíble, este proyecto también, creo que, todos los proyectos tienen muchísima calidad, cuando esto es de Enrique Racine, ese rato de, 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 Bicentenario, se llama, el proyecto, entonces, consideramos que es muy buena selección, esta, esta exposición, por primera vez, cada año nosotros queremos que sea como itinerante, que viaje nada más por el Estado, sino por la República, y considero que esta exposición vale muchísimo la pena, y que debe ser vista no nada más por, por internet, sino que debe de estar en, en un muro, entonces, yo creo que la vamos a, en un generante, este año ya no se puede, dentro de la simposión, la pasamos a ponerla, exhibirla, la vamos a proyectar, pero, consideramos que, a partir de enero, ya puede ser in un generante, primeramente, yo creo que más atrás, después Culiacán, los Mochis, Guadalajara, México, pues donde nos brinden el espacio, ¿no?, para poder exhibir, entonces, y bueno, de Christian Davis, pues habla de, de Malverde, el proyecto de, de Christian Davis, que nos da mucho gusto, porque sabemos que, pues le trabaja mucho, y pues creo que, cualquier premio es un reconocimiento, ¿no?, para, para la labor, es una mención glorífica, que vemos que es muy, fueron 400, entonces yo creo que se tienen que sentir orgullosos, ¿no?, y en muchas partes del mundo, pues de subvenciones, y de sus temas, pues básicamente, pues eso es lo que, lo que, lo que es este concurso, lo que es muy importante para, para nosotros, porque nos ha brindado la, la oportunidad de que, como les decía, nos conozcan, en muchos lados, y el simposio, pues se ha, es difundido, este, pues en 19 países, en 24 estados, y bueno, terminamos con esto, tenemos, un evento, es muy importante, que la Secretaría de Turismo, que nos propuso, y lo que vimos, muy interesante, y muy importante, que va a ser, este, lanzamos una convocatoria, para las personas, que, que vienen, al evento, obviamente todos son fotógrafos, profesionales, y sabemos que van a hacer, un muy buen trabajo, y podemos conseguir, un muy buen marco de imágenes, para que a la Secretaría de Turismo, y a todos los que, se dediquen a, a promover Mazatlán, pues esas imágenes, las lleven, en sus campañas promocionales, ¿no? Entonces, la, la, la convocatoria es, ¿y tú, cómo sientes Mazatlán? Solamente, esas imágenes, se van a tomar, durante, su arribo a Mazatlán, desde que lleguen a Mazatlán, pueden hacer sus proyectos, o durante el 26, al 29 de octubre, las imágenes, pueden ser, pues, es muy abierto el tema, ¿no? ¿Tú, cómo sientes Mazatlán? Eso lo vamos a dejar, como abierto a ellos, a ver cómo, cómo están viendo Mazatlán, tanto sinaloenses, como también, pues, brasileños, neolenses, viene gente de Guadalajara, Distrito Federal, Puebla, Ciudad de Juárez, Sonora, Entonces, son varios estados, los que, los que nos van a visitar, y pues, está interesante ver, pues, cómo nos ven durante esos días, ¿no? Y entonces, el premio, para, es muy bueno, la Secretaría de Turismo, les va a dar, es una iPad, y un viaje, para dos personas, todo incluido, durante tres días, después del simposio, ¿no? Pero después del simposio, ellos decidirán, ¿qué día, venir a Mazatlán? Entonces, eso va a ser, su premio, entonces, está abierto, para, solamente, como les digo, para la gente que vaya a estar ahí, ustedes, como ellos también, obviamente, que se, todas las imágenes, cuando uno toma una imagen, pues, luego se ve la fecha, y, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, va a ser muy sencillo, la forma de subirlo, en esta misma parte, dice, ver proyectos, o sube tu serie, más bien aquí, sube tu foto, ahorita no la tenemos activada, pero, le vamos a aplicar aquí, ya nada más ustedes van a enviar su imagen, y, a las 3 de la tarde, el día 29 de octubre, se cierra la convocatoria, se va a calificar en 3 horas, es algo malatónico, pero, a la noche, lo estaremos planeando, en la torsura del SIF, y creemos que, como les digo, pues, que puede ser algo muy interesante para nosotros, también. Gracias.